Invertir es una herramienta invaluable que nos permite alcanzar objetivos financieros que no podríamos alcanzar simplemente trabajando. Por ejemplo, potenciar nuestros ahorros para que crezcan muchísimo más de lo que podrían crecer si simplemente salieran de nuestro bolsillo para eventualmente juntar muchísimo más dinero del que juntaríamos nosotros solos para retirarnos y poder dejar de trabajar. Otro objetivo, sin embargo, también podría ser el que esas inversiones más bien complementen los ingresos que tenemos mes tras mes, que poco a poco esas inversiones nos ayuden a cubrir cada vez una mayor cantidad de nuestros gastos. Y hay justamente una inversión desde ese test directo que nos va a permitir hacer exactamente esto y es de la que vamos a hablar en este video. Este video es patrocinado por mi tienda de plantillas financieras, donde podrás encontrar las herramientas necesarias para mejorar tus finanzas. Desde una plantilla para administrar tus inversiones, a una hoja de cálculo para entender cómo gastas y en dónde ahorrar, hasta un calendario de ahorro que te puede ayudar a retirarte con $35,000 pesos mensuales. Visita eduardorosas.mx-tienda para encontrar la lista completa de plantillas. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca, actualmente estudiando mi maestría en Planeación Financiera y en este canal hablamos sobre todo lo que debemos de saber sobre finanzas personales. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces nos vamos a enfocar en hablar en esta inversión disponible desde CETES Directo, el mismo lugar en donde encontramos los famosos CETES, pero que parece estar especialmente diseñada para generarnos ingresos pasivos, que podríamos utilizar para complementar los ingresos que ya tenemos de nuestro trabajo y que poco a poco sean nuestras inversiones las que paguen nuestros gastos. Y la inversión de la que estoy hablando son los bonos de protección al ahorro, que en realidad hay tres diferentes, cada uno con sus propias características, pero que principalmente se diferencian por qué tan seguido nos van a proveer de esos ingresos pasivos. Por ejemplo, para empezar vamos a tener a los bonos de protección al ahorro BPAG28, que pagan, como su nombre lo podría indicar, cada 28 días. Lo interesante, y que por cierto es algo que los hace mejor que CETES en algunos sentidos, es que la tasa que pagan va a ser la que resulte mayor entre la tasa que pagan los CETES a 28 días en ese momento y la tasa ponderada de fondeo bancario, que es en realidad la tasa a la que diferentes instituciones financieras, casas de bolsa, se prestan dinero a plazos de un día para realizar algunas operaciones. La idea es que con esta inversión, los BPAG28, siempre vamos a generar al menos lo que generan CETES, pero tenemos esa opción de generar más en algunas situaciones. Por ejemplo, en este momento, la tasa que pagan los CETES a 28 días al momento de grabar este video es de 11%, pero la tasa ponderada de fondeo bancario es de 11.21%, lo que querría decir que con esta inversión, si en este momento estuviera generando los intereses, generaría más que CETES a 28 días. Y nosotros podemos invertir en estos bonos desde solamente 100 pesos, precisamente desde CETESdirecto.com. Ahora, toma en cuenta que sí, esta inversión paga cada 28 días sus intereses, sus rendimientos, pero en realidad el plazo de la inversión son 3 años. Técnicamente podría ser cualquier plazo múltiplo de 28 días, pero normalmente es a 3 años, lo que quiere decir que tu inversión se quedaría atada durante los 3 años, metida en ese bono, y que cada 28 días te va a depositar el rendimiento. Cada 28 días se vuelve a calcular cuál va a ser ese rendimiento, se evalúa en ese momento de nuevo cuál es mayor, la tasa de CETES o la ponderada de fondeo bancario, y eso es lo que te van a pagar en ese mes. Pero el siguiente mes podría ser diferente, y así sucesivamente. Ahora, la otra opción que es prácticamente idéntica es BPAG91, que como te imaginarás, la única diferencia es que paga cada 91 días, pero todo lo demás es exactamente lo mismo, a excepción de que el plazo al que estaríamos invirtiendo se eleva a 5 años. Nosotros invertimos en este BPAG91 durante 5 años, y cada 3 meses nos estará repartiendo la que resulte mayor, entre la tasa de CETES, en este caso a 3 meses, y la tasa de fondeo gubernamental. También cuesta 100 pesos, también desde 100 pesos podemos empezar a invertir, y también la tasa que nos va a pagar se recalcula cada 91 días, cada 3 meses, dependiendo de la tasa vigente en ese momento. Entonces, a pesar de que estamos invirtiendo a 5 años, no sabemos cuánto nos va a pagar durante esos 5 años, no sabemos qué tasa estén pagando los CETES a 3 meses dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, al contrario de lo que podríamos hacer con bonos que desde el principio atamos una tasa, eso no sucede con esta, pero de cierta forma es un poco justo el hecho de que siempre vamos a recibir lo que en ese momento sea vigente, además teniendo esa posibilidad que ya mencionaba de que no solo generemos lo que generan CETES, sino incluso un poco más, si es que la tasa ponderada de fondeo gubernamental es mayor que la tasa de CETES. Finalmente, la otra opción es BPAG 182, y ya te imaginarás que es similar, pero esta es interesante, tiene una diferencia que la hace una opción ideal para protegernos de la inflación. Porque sí, efectivamente, similar a los anteriores, sería cada 6 meses cuando nos paga el rendimiento. Sí, similar a los anteriores, estamos atando nuestra inversión a un plazo largo, en este caso a 7 años, no estamos atando una tasa, sino que esa tasa se recalcula cada 6 meses, pero la tasa que se paga es la tasa que pagan los CETES a 6 meses, más una protección de la inflación. Entonces, si la tasa que están pagando los CETES a 6 meses es menor que la inflación, nos van a pagar la diferencia, para que nunca nuestro dinero genere menos de lo que generaría la inflación. Siempre nos aseguraremos de que los rendimientos que estamos generando son positivos, incluso cuando se resta la inflación. Esto nos puede proveer de bastante tranquilidad, especialmente en este momento que venimos de experimentar varios meses, en que los ahorros en CETES, por ejemplo, no le ganaban a la inflación. Varios meses la inflación que experimentamos fue muchísimo superior a la tasa que pagaban los CETES. Esta inversión nos protegería en esos escenarios. En los escenarios en los que los CETES le ganan a la inflación, de todos modos, esta inversión sigue ganándole la inflación, pero especialmente en esos momentos cuando la inflación es mayor, esta inversión sería mejor que CETES. Ya que tenemos entonces una idea de cómo funcionan estas tres opciones, de que tienen esa ventaja de que podríamos generar más que CETES, y de que nos van a pagar cada mes, o cada tres meses, o cada seis meses, hay que hablar de para quién específicamente son estas inversiones. Porque lo cierto es que estos BPAGs, los bonos de protección al ahorro, no son buenos para un fondo de emergencias, por ejemplo, porque estamos atando el dinero a menos tres años, y un fondo de emergencias tiene que estar líquido, disponible para utilizarlo en cualquier momento. Entonces no es para eso. Si queremos ahorrar para un fondo de emergencias, es mejor CETES o Bondía desde el mismo CETES directo, o aplicaciones como CLAR o como DIN o como Mercado Pago, que permiten tener una tarjeta de débito, que podemos utilizar en cualquier momento, y que el dinero disponible esté generando rendimientos. Esas son mejores opciones para un fondo de emergencias. Estos BPAGs tampoco son una excelente opción para ahorros en el corto plazo que nosotros queremos ahorrar para comprar una laptop, o un teléfono, o un coche, etcétera, porque no son muy flexibles. De nuevo, son a tres, a cinco, o a siete años. Incluso, si la compra que vamos a hacer es dentro de cinco años, por ejemplo, no hay plazos suficientemente cortos para que dentro de cuatro años yo siga ahorrando para ese objetivo. Dentro de cuatro años ya va a faltar solamente un año para que yo quiera hacer esa compra, y ya no hay un BPAG a un año. Entonces, a eso me refiero con que no hay suficiente flexibilidad. Para lo que sí creo que esta inversión es ideal, es, como mencionaba en la introducción, cuando estamos buscando que la inversión nos genere un ingreso pasivo. Que ese es nuestro objetivo principal. Porque, en ese caso, no necesitamos de la flexibilidad o de la liquidez de CETES. No estamos buscando utilizar el dinero ahorrado, sino utilizar los rendimientos que está generando. Entonces, no importa que se quede atado durante tres, o cinco, o siete años. Además, están estas opciones, sobre todo la primera, BPAG 28, que nos pagan cada 28 días, ideal precisamente para tener un ingreso constante de todos los meses. Al contrario de, por ejemplo, los bonos o los UDI bonos, que se limitan a repartirnos intereses cada seis meses. En este caso, el BPAG 28, o incluso el BPAG 91, nos pueden dar ingresos más recurrentes. Ten muy en cuenta, sin embargo, que si tú lo que estás buscando es generar ingresos pasivos, lo estás haciendo a costa de generar interés compuesto. Estas dos cosas no son compatibles. O quieres una, o quieres la otra. O quieres una inversión que complemente tus ingresos del mes para enfrentar ciertos gastos. O quieres una inversión que reinvierte todos los rendimientos y que cada vez crece más rápido para quizás en el futuro lejano, a unos 7 o 10 o 40 años, ahora sí puedes utilizar ese dinero para retirarte, por ejemplo. Claro, estos BPAG podrías ocuparlos como una opción de generar interés compuesto. Lo único que tendrías que hacer es reinvertir los rendimientos. Pero si estamos hablando de utilizarla como una fuente de ingresos pasiva, estamos haciéndolo a costa de generar interés compuesto. Otra cosa a tener en cuenta con estos BPAG es que el dinero que metemos al inicio del plazo es el dinero que sacamos al final. Que lo atamos a 3, a 5 o a 7 años es el mismo dinero que metimos al principio. Durante esos 3, 5 o 7 años ese dinero no va a crecer. Sí, nos va a pagar esos intereses. Quizás lo vamos a ocupar para pagar algunas cosas. Quizás incluso podríamos reinvertirlos. Pero si nosotros metemos 10 mil, 3 o 5 o 7 años después, vamos a sacar 10 mil. Y como quizás ya sepas, eso significará que esos 10 mil valdrán muchísimo menos porque el precio de las cosas ha subido, las cosas son más caras. Eso en realidad habrá hecho que perdamos poder adquisitivo. Y por supuesto, la otra cosa que hay que tener presente es que tenemos que ser pacientes. Los primeros 100 pesos que invirtamos en BPAG28 no van a servir de mucho porque en este momento generarán un 11% anual, lo que tal vez llegara a significar un peso mensual que esos 100 pesos llegarán a generar. Con 11% en realidad sería un poco menos de un peso. Pero siendo pacientes, teniendo un plan de ahorro en el que cada vez vamos acumulando con este objetivo en mente de que esta inversión complemente nuestros ingresos. Eventualmente, quizás, cuando tengamos 15 mil pesos, los ingresos que nos genera todos los meses ya es suficiente para pagar la suscripción de Spotify, por ejemplo. Y eventualmente, cuando tengamos 150 mil pesos ya es suficiente para cubrir la gasolina o cubrir la despensa, por ejemplo. Esto me recuerda mucho a los niveles de libertad financiera que Tony Robbins comparte en uno de sus libros. Él dice que definitivamente no vamos a llegar al nivel 5 de libertad financiera en que podemos gastar en absolutamente todo sin preocuparnos de un día al siguiente ni de un año al siguiente, muchas veces ni de una década a la siguiente. Pero sí podemos empezar a construir bases sólidas en las que poco a poco vamos subiendo hacia el primer nivel de libertad financiera en el que nosotros podríamos cubrir todos nuestros gastos básicos con nuestras inversiones. Imagínate justo cómo poco a poco este tipo de inversiones podría empezar a cubrir parte de tu renta y después no solamente tu renta sino también la comida y después el transporte y después eventualmente ya brincas a un segundo nivel de libertad financiera en el que no solamente cubres tus gastos básicos sino también gastos que no son indispensables como Spotify o cosas por el estilo. Desafortunadamente muchas veces no tenemos la paciencia vamos a decir de que hay un peso que me va a generar al mes estos 100 pesos que voy a meter no es nada ¿para qué sigo? pero es esa paciencia la que nos puede eventualmente dar resultados fenomenales. Sí, como decía en la introducción invertir nos puede dar de muchas libertades los diferentes instrumentos financieros nos pueden proveer de cosas que nuestro trabajo no puede hacer pero añadido a todo eso necesitamos de esa paciencia no solamente invertir sino invertir pacientemente. Ya me expliqué un poquito pero ahorita al final del video quiero mencionar específicamente dos escenarios para los que creo que estos BPAGs son ideales. El primero de ellos es un escenario en el que desafortunadamente una persona no juntó el dinero suficiente en su Afore para que al retirarse esa Afore le pueda otorgar una pensión. Una Afore al retirarnos nos puede otorgar una pensión vitalicia si nosotros con el dinero ahorrado contratamos un seguro que nos pague de por vida o nos puede otorgar una pensión a través de retiros programados en el que vamos retirando del dinero que juntamos pero si no juntamos lo suficiente ni siquiera para una pensión mínima que cubra el salario mínimo no podemos hacer ninguna de las dos. En ese caso el dinero se nos entrega íntegro completo. Podríamos justo utilizar ese dinero invertirlo en uno de estos activos y crear nuestra propia mini pensión. Esto a menos de que tú no seas de la generación Afore en ese caso tú tienes la posibilidad de obtener una muchísimo mejor pensión de hecho hace unas semanas hablé sobre la modalidad 40 que te permite obtener pensiones incluso de 78 mil 800 pesos mensuales que es impresionante te voy a dejar ese video aquí en las tarjetas pero para quienes somos generación Afore tener eso en mente de que si no llegamos a apuntar lo suficiente esto nos podría otorgar una mini pensión. Otro escenario en el que creo que estas herramientas son particularmente útiles es en un escenario en el que una persona un padre una madre quiere otorgarle a su hijo una inversión que en lo que termina la universidad o en lo que llega a la mayoría de edad o algo por el estilo le dé un pequeño ingreso mensual ingreso mensual suficiente quizás solamente para cubrir gastitos que ellos tengan independientemente de los gastos familiares pero que además eventualmente queremos que ese dinero ya que lleguen a la mayoría de edad o ya que se gradúen de la universidad lo utilicen para lo que ellos decidan quizás o quizás que lo metan a su Afore que va a ser muy importante o algo por el estilo pero que mientras les provea de un ingreso en este caso justamente esas opciones podrían funcionar bastante bien y en estos dos escenarios funcionan muy bien porque en ambos escenarios se busca de algo de seguridad de que ese dinero no va a desaparecer o que no va a haber una situación grave que haga que el valor de la inversión disminuya como podría suceder con otro tipo de inversiones como acciones o bienes raíces con estas inversiones respaldadas por el IPAB es una inversión muchísimo más segura con prácticamente nada de volatilidad en realidad simplemente estamos esperando recibir los intereses cada mes o cada tres meses o cada seis meses pero si tú estás buscando otro tipo de ingreso pasivo en donde la estabilidad del valor de la inversión no sea tan importante que podrías exponerte a variación en los precios de los inmuebles o de las acciones te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas sobre otras tres opciones que podemos utilizar para generar ingresos pasivos también en fin que espero que este video sobre estos bonos de protección al ahorro bancario te sean de bastante utilidad sea que los implementes en este momento o que simplemente los tengas en tu biblioteca de instrumentos financieros para que cuando se presente la oportunidad cuando estés buscando algo como esto ya sepas que existe y ya sepas dónde encontrarlo nos vemos en la próxima y ya sepas que Gracias.